Abre una puerta y sale un candidato presidencial entre el exministro Briones, Paula Narváez, algunos ungidos a dedo, otros se elevan a partir de primaria. Me imagino que Yaraldo Muñoz es como el candidato al PPD, ¿no? Sí, pero yo quiero decir algo sobre Yaraldo Muñoz. Sí, a ver, bueno. Va a tener difícil, ¿ah? Abro la pauta. La va a tener difícil, porque quiero decir que podría haber ganado la primaria, pero la rebelión de las mujeres del PPD no va a cesar de aumentar. Y sabes que tienen razón. Porque dejaron afuera a la constituyente, a la mujer constituyente más importante, no solamente del PPD, de las mujeres que han luchado históricamente por los derechos de las mujeres. Teresa Valdés. Sí, por la dejar afuera. Yo la conozco desde el tiempo de Mujeres por la Vida. Es una mujer impresionante. Es bien presentable que haya quedado fuera de la lista. Increíble. Es una mujer de una calidad intelectual, de fuerza. El aporte que ella ha hecho a la lucha de las mujeres, a la lucha por la democracia, a la lucha contra la discriminación. Es una mujer, por supuesto, que nunca ha buscado protagonismo, ni florero. Es una mujer total. Y yo quiero decir que dejarla fuera es una afrenta y eso no... Es lo mismo que hicieron con María Antonieta Sá en los albores de la democracia, cuando yo me acuerdo que el conjunto de los hombres del PPD decidió sacarla de candidata a diputado y poner a otro, a uno de los próceres que tenían. Yo quiero hacer un punto porque Mónica menciona Mujeres por la Vida y yo creo que esa, como tantas otras historias de mujeres, en el devenir de la República de Chile está un poco olvidada, un poco eclipsada, creo yo. No es una cuestión de la cual hablemos. Hay una película documental que describe parte del trabajo. No están todas allí, por supuesto. Se ve a una Mónica muy joven allí en el grupo Mujeres por la Vida. Mujeres, José Antonio, valientísimas, de pie, organizándose, sin redes sociales, sin Twitter, sin llamando por teléfono fijo para ver... Llenando con 10.000 mujeres un capolicán un 28 de diciembre de 1983. Y coordinando miles de mujeres. Y yo creo que de las historias que la democracia dejó atrás inexplicablemente, esa es una muy bonita y es una muy hermosa. Y la mención que tú haces al papel de Teresa Valdés allí me parece absolutamente... ¿Te va a costar caro Heraldo Muñoz haberla dejado fuera? Quería ir con Alejandra Matu. Solamente instalar una idea que hoy día leí en una columna de Héctor Soto en la tercera, que habla de la planicie. No sé si la leyeron. Donde él deja entrever algo que es súper claro. Y que hoy día no hay ni un candidato que supere en pregunta con respuesta espontánea los 10 puntos. La BIM, cuando se cierra un poco la pregunta, sube a 16. Pero habla de que efectivamente hay una gran mayoría de chilenos que está absolutamente desafectado de la presidencial. Lo compara incluso con escenarios pre-Bachelet 2, pre-Piñera 2, pre-Piñera 1, pre-Bachelet 1. Donde ya había candidatos que se perfilaban. El propio Piñera o la propia Bachelet ya más o menos tenían, digamos, una suerte de porcentaje importante, una capitalización del electorado. Y yo siento que la farandulización de las candidaturas está llegando a un nivel de ridiculez que francamente le hace un flaco favor al contenido que debe tener cada campaña. ¿Tienes alguna imagen en mente? ¿Tienes alguna foto en mente que te haya... No, no, no. Bueno, Alejandra. Sí. No, yo quería decir que en esto, el 70% normalmente en la encuesta que no se pronuncia por ningún candidato, yo creo que la gente es sensata. La gente no está preocupada del próximo o próxima presidenta porque tiene problemas en este minuto súper serios, como la pandemia de la que hacerse cargo y como toda la crisis económica que ha venido aparejada de ella y probablemente la esperanza puesta en que una nueva constitución cambie las reglas del juego para que los problemas que no se han solucionado en 30 años comiencen a solucionarse. No se va a solucionar con un presidente o presidenta que siga bajo la misma constitución de 1980 y me parece que los partidos políticos están dando vueltas en círculo buscando proponer un candidato o candidata a un país que ya les dijo hace rato que quería cambios más profundos. Por ejemplo, los últimos candidatos de la ex-concertación, Heraldo Muñoz, con todo el respeto a su persona, digamos, no hay mucho misterio en que el candidato de Guido Girardi conocido por su capacidad de muñequeo... En la Corte Suprema. Sí, en la Corte Suprema. ¿Qué decir en el TVD? En la Corte Suprema. En el Andrés Velasco y en fin. Las comidas que hacía en su casa. Claro, las comidas con sus operadores. Bueno, Guido Girardi es un representante clásico de la política de los 90 y 2000 y su candidato, Heraldo Muñoz, se ha impuesto con no pocas quejas ya de algunas mesas que no se constituyeron, en fin. Esas cosas que pasan siempre en este tipo de primaria. Además, por Zoom, no sé cómo la habrán hecho. Y lo otro, la candidata del Partido Socialista, con todos los méritos que pueda tener Paula Narváez, también ha sido refrendada y ungida por la nomenclatura de personajes que lo habrán hecho bien, más o menos, mal, pero corresponden al siglo pasado, si uno lo mira con perspectiva de futuro. Ahora, perdón. Alejandra... No se están haciendo cargo del nuevo Chile. Quería instalar acá ya los últimos minutos que nos quedan una reflexión respecto de cómo la derecha y la izquierda están enfrentando a la presidencial, incluso a la constituyente, ¿no? ¿Cómo es posible que después del 18 de octubre, con una serie de ideas que la izquierda fue incapaz de capitalizar, la derecha tenga una estrategia unitaria para enfrentar a la constituyente, parezca mucho más enfocada a la hora de enfrentar a la presidencial en una primaria que la propia izquierda? ¿Te parece raro? Me parece raro. A mí no. Tiene más vocación de poder. Yo creo que tiene más miedo de perder. Y quizás tiene más miedo de perderlo. Ahora, o... Bueno, porque las cosas están complejas. Una serie. Oye, pero si llegan con una... A propósito, yo quería hacerle una pregunta. Perdón, yo quería hacerle una pregunta. Me estoy abusando de que estoy de regreso. Quería hacerle una pregunta. Escuché que Carlos Ominami dijo que está candidato a la constituyente que no había límite, que el límite para el gasto electoral de la campaña de los constituyentes lo habían fijado en 450 millones de pesos. No lo sé, yo no lo sé. Si fuera así, o sea, este es un tema clave, ¿no? Si es así, me parece escandaloso en medio de pandemia, de crisis económica, que gasten 400... O sea, que se ponga el gasto, que no se limite más bajo que 450 millones, es una danza de verdad de corrupción. Porque no puedo entender que no se haga una... Que no hayan entendido que la gente no acepta ese despilfarro. Que la gente está realmente con urgencia. O sea, no puedo creer que sea verdad eso. Yo tendría que checar el dato, no lo sé. Ahora, Alejandra. Yo quería... Volvemos de nuevo a qué es izquierda y qué es derecha, porque más bien me parece que hay dos tipos de... Que lo que está en juego es la oligarquía o la democracia, digamos. Y la oligarquía, a través de distintos partidos, distintas posturas, intenta defender el orden antiguo y hay otra fuerza en juego que quiere más democracia, más horizontalidad, otras reglas del juego. Y creo que eso es lo que puede definir la distinta... Creo que decir izquierda o derecha no necesariamente refleja el estado político de Chile hoy. ¿Paula? Sí, solo quería apuntar a lecturas del fin de semana. Yo leí la entrevista a Katy Araujo. Creo que Katy Araujo es una académica a la que siempre hay que estarle poniendo ojo. Y ella habla de lo que tú apuntas, José Antonio. Y es esta idea de que volvemos como al... de que es un concurso de belleza, de que es electoralismo. Es que no han entendido nada de lo que está pasando. De dónde saco los votos en vez de... Medio patético. ...cómo le respondo a una ciudadanía que... Y dice Katy Araujo, ojo, ¿no? Porque no esté protestando todos y cada uno de los viernes. No sigue movilizada y con una fuerte necesidad de que terminen las desigualdades aquí y ahora en Chile. Eso concuerda con Alfonso Suedt, que dice en una entrevista que... También, en la tercera. O sea, que si no se hace, no se recupera el empleo, que ustedes saben que estamos con un desempleo gravísimo, gravísimo, vamos a tener otro estallido. O sea, yo creo que todos los indicios nos están mostrando que si esta campaña de vacunación, que tiene que ser exitosa, que si la forma de tratar a la gente, el trato a las personas que están en problemas, ya sea en COVID o situación económica, no cambia, esto va... el malestar, la ira, va a seguir creciendo. Y yo creo que esto del trato es súper importante. El trato respetuoso, el trato digno, el trato como persona, la visibilidad de quienes tienen problemas. Bien, llegó la hora de apretar el botón, así que comenzamos ya a cerrar el programa de hoy. Yo no quiero ningún botón. ¿No? No, sin botones. Vamos a ver si tenemos agua. Alejandra, tú tampoco, ¿cierto? Esto es consensuado. Esto no es botón, esto es consensuado. ¡Ja, ja, ja!